hola amigos como estamos que tal gracias por este nuevo vídeo bueno algo le pasó algo le pasó pero lo curioso y hago esta parte del unboxing con la finalidad de que me puedan ayudar los que sepan la computadora de la nada estuve utilizando y la pagué y luego me acordé de que tenía que ver un archivo y cuando la encendí nuevamente se demoró una eternidad ahorita bueno enciende mucho más rápido pero la primera vez que la volvía a encender después de lo que les cuento se demoró fácil unos 12 a 15 minutos y luego aquí me salía la ventanita para colocar mi clave que era una clave en realidad de 5 de 5 caracteres muy sencilla y entre todo eso se demoraron fácil unos 22 a 25 minutos a partir de ello a pesar de que la computadora aprende no le he podido no le he podido utilizar navego pero o sea hago clic en algo y fácil se demoran dos minutos en levantar una aplicación esta es una macbook pro del 2012 con procesador core y 5 tiene 8 8 gigas de ram y un disco de 512 unidad sólido sólido y bueno como podrán darse cuenta como podrán darse cuenta todavía no termina de encender no y esto sí definitivamente es algo muy fuera lo normal porque bueno no tengo el dato exacto pero creo que no demoraba ni 20 segundos desde que presionar el botón y encendía el tema de que luego vino la siguiente pregunta que el nuevo equipo podría comprar y estaba entre dos escenarios que estaba entre una fin pat de lenovo con un procesador core y 7 que es realmente una muy buena máquina se la compré a mi hijo el año pasado es un maquinón realmente pero era volver a windows y después de 10 años de usar esta computadora después usar el ipad después de el iphone lo de bastante y la otra opción era el macbook air con procesador m1 ya lo pensé tanto lo pensé tanto y lo volví a pensar y bueno aquí está aquí está y es la razón por la cual estamos haciendo este vídeo no obstante si alguno de ustedes que ve esta primera parte cita del vídeo quizá pueda ayudarme miren cómo se ha quedado todavía la computadora no termina no termina de encender y puede decirme qué pudo haberle sucedido a la computadora porque como les digo no le he instalado nada no le he hecho absolutamente nada simplemente la apague como todos los días lo hacía y al volver a aprender así quedó si pueden ayudarme y decirme qué pudo haber sucedido encantado miren recién recién este recién me muestra la pantalla de inicio en la cual voy a poner mi contra contraseña y como podrán darse cuenta ya puse la clave pero ni siquiera ni siquiera este aparecen los caracteres acá no no sé si lo logran ver pero no aparecen los caracteres y aquí en esta bolita de colores que fácil se va a dar un par de un par de minutos ya es más siempre estaba así siempre estaba así y creo que la haber aprendido unas unas 10 veces incluso volví a instalar el sistema operativo no haciendo la función de teclas y todo esto pensando de que por alguna razón algo instale sin darme cuenta lo cual es poco probable pero bueno recién salen los caracteres se dan cuenta ya volví a instalar el sistema operativo pero el rendimiento de la computadora sigue igual he copiado una 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 carpeta que pesaba no sé algo de 130 o 140 megas y demoró en pasar de la computadora a un disco externo más o menos 20 minutos no no escucho forzar el procesador o sea tampoco no sé qué más podría hacer si alguien sale por ahí que me ayude pero bueno ahora sí para lo que estamos acá vamos a hacer el unboxing bueno y qué decisión tome al final preferí quedarme con apple preferí quedarme con apple pero en este caso ya no una macbook pro porque a diferencia de cuando compré esta maquinita el uso el uso que le daba antes era mucho más exigente trabajaba mucho con excel trabajaba también con otros programas no de diseño tampoco editaba mucho mucho vídeo pero si le exigía a la máquina por los macros en excel sobre todo sobre excel lo utilizaba un software estadístico que se llama pspp que esa versión alternativa a ese pcs que es de open source y bueno eso es básicamente no había dado cuenta de que tenía cada una una pita para abrir ya ahí está y yo por acá hecho un lorna tratando de abrirlo a ver listo vamos a ver bueno la caja es el cartón nos van a darse cuenta acá está toda la información de del remitente en este caso la compré en replay de plaza miguel pero otra vía vía web ya y vamos a ver qué tenemos aquí muy bien muy bien y aquí está ya que está la cajita y eso es todo señores de replay en la en la en la boleta decía más regalo el regalo no me llegó nada ojo bueno ni modo miren apareció algo por acá que dice acá que dice acá a ver qué dice ariel apagaste la computadora debido a un problema a ver no ni idea ni de ahí no se lee muy bien desde la cámara ya listo bueno vamos a abrirlo pues vamos a ver qué tal nos va a contar que no se nos caiga un pinchazo ahí y ya está vamos a ver si con este pequeño y siempre y siempre cometiendo el error de hacer cosas que no debo por no fijarme mira acá estabas para que lo pueda abrir directo para un parán para andarán ahora sí vamos a ver pues vamos a ver qué es lo nuevo que nos trae la maquinilla ella bueno antes de comprarla fui a la tienda fui a y yo fui a saga es horrible porque quería ver cómo era la computadora algo que les enseño a mis alumnos de comercio electrónico desde cuando quieras vender un producto siempre tienes que colocar la mayor cantidad de fotografías posibles y descripciones para que el cliente no tenga esa necesidad de ir regresar ver y comparar pues no la idea es de que se pueda tomar la decisión de compra de inmediato y bueno acá está acá está la computadora ya hemos comprado una que se llama color gold a ver vamos a ver a su madre eso cuánto pesa un kilo creo demasiado mira ya aprendió la computadora pero como se darán cuenta se ha demorado una una eternidad no a ver qué más viene aquí qué más viene aquí amigos míos antes de terminar de ver la compu bueno aquí está supongo que los respectivas las respectivas indicaciones aman ya los que se han comprado ipad o los que se han comprado antes un iphone los stickers siempre son son blancos no en este caso son doraditos jajaja man ya que loco mañana ya y acá hay información general de las características de la computadora el enchufe el enchufe y dónde está la cosita allá y a diferencia de la de la otra macbook pro que tiene esta de tres de tres entradas y que es muchísimo más grande también el cargador este es más chiquito vamos a ver amigos bueno mi hermano carlos tiene una igualita como si que ya sabía de que el cargador venía así y este detalle es importante no la toma la la entrada que es de el cable citó este haga y posee es el mismo es el mismo que viene en los servos bueno eso si no tiene sentido de que lo abra como siempre los amigos de cupartino están minimalistas en todo veamos entonces que nos trae la computer y la abrimos ariel la abrimos oh que emoción que emoción y ahí está oh my god oh my god oh my god oh my god por qué le han puesto papel calca y ahí está que tenemos que tenemos por aquí bueno tenemos la pantalla retina de 13.3 pulgadas ya tiene el teclado que tal como han indicado en en apple este este teclado ya viene estilo estilo tijera no estilo mariposa ya y se empieza aquí ya de una vez con la configuración disculpa 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 espérate que estoy haciendo mi unboxing este primer botoncito de acá el primero de la derecha es el botón para la huella dactilar me da la impresión de que el touchpad o el trackpad que se llaman es más grande me da la impresión y bueno lo primero que vamos a hacer es hacer la configuración para hablar español de españa como el idioma principal pulsa la tecla intro vale pues vamos a hacerlo vamos a ver y voy a aportar la tecla intro país lo va a ver que seleccione el país vamos a buscar acá la p de perú con p de patria la del ejemplo la r del rifle y la u de la unión a ver seguiremos ya seleccionamos perú así que vamos a continuar accesibilidad todo normal a ver bueno acá la contra contraseña y ya vamos a conectarnos a la red de la casa pero para eso creo que podemos hacer algo con mi celular si no me equivoco porque cuando compramos el ipad siempre este había una opción para vincularlo de manera de manera directa y en este caso me lo debería de pedir pero no fue así no fue así bueno tuvimos que hacerle una pequeña pausa del video porque nos encontramos en la casa de mis padres y no sabía la contraseña del wifi pero bueno ya se ingresó ya se ingresó así que el paso siguiente es tus datos y la privacidad ok ahí viene asistente de migración ah me está preguntando si quiero si quiero migrar una copia de seguridad de mi time machine es decir de la de acá no porque no tengo toda la información y más aún si está así lenta pues no creo de que responda para hacer una migración así y no tampoco hice un time machine así que lo vamos a dar aquí ahora no y ahora pues viene el inicio el inicio de sesión ahí viene el inicio de sesión a ver vamos a ver amigos míos y vamos a ver solo falta que me haya equivocado con la clave ah no ya acá viene el inicio el inicio de sesión que va a llegar a mi celular a ver vamos a ver vamos a ver acá donde me llega una clave muy bien vamos a colocarla acá en este caso es el dos quince cero siete ocho a ver ariel y ahí que empiece la magia vamos a ver vamos a ver amigos me parece que no para mala compra mala compra ya ven hubiera comprado la ThinkPad no no es la primera vez que la aprendemos no sean tan malos con el equipo muy bien ahora dice cargando bien los términos y condiciones todas esas cosas que siempre deberíamos de leer 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 pues la anterior referencia la anterior no hagan esto claro está no la idea de que su equipo sea lo más seguro posible lo más confiable posible me canso hay que instalarle el office algunas cositas que tenían en la otra en la otra computadora pero lo bueno es que se sincroniza con las compras que haya hecho acá lo mismo pasa con itunes y con la música este así que por esa parte no vamos a tener problemas bueno al menos en todo caso con la música comprado pues no con la música que tenía este copiado y pegado bueno ahí dice configurando 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 me caigo me caigo muy bien ahora que dice acá mira como dice buscar buscar a buscar permite localizar no eso siempre pasa también con tu ipad con tus airpods y con tu celular muy bien configuración express que dice acá permite las aplicaciones de mapas y configuración express si lo más rápido posible compartir datos de error creo que eso siempre a mí me ha gustado no que ante existe ante la existencia de cualquier anomalía de cualquier normalidad siempre compartirlo no para que otros usuarios no pasen por lo mismo y sobre todo el fabricante pueda tener el tiempo de permitir hacer mejoras listo continuar acá también las estadísticas del tiempo de uso hola siri también la configuramos qué tipo de siri quieres tener a ver tenemos el cine méxico también había una un siri de españa que por eso bueno vale te hablaba de una manera muy distinta pero no se escucha así que lo dejamos con siri méxico a mira hay siri es siri chile también español chile pero vamos a dejar con el méxico que es el que estoy más acostumbrado encriptación del disco habilitar encriptación no no porque me comentan en algunos foros que he tenido la oportunidad de leer de que este proceso de encriptación que si bien es cierto es bueno no porque hace que tu equipo sea más seguro que sea más confiable hace también que el equipo sea un poquito más lento ya entonces si es que no trabajas para el gobierno o no guardas secretos de la nasa o de la silla o del área 59 o 53 o así que continuar el touch aire aquí está acá dice utiliza tu guía digital para desbloquear el mac y hacer compras con apopey para empezar coloca un dedo en el touch aire igual como pasas en el iphone y en el ipad está reconociendo mi dedo oh mi dedo mi dedo mi dedo mi dedo ahí tienen el dedo de rafael majo touch aire preparándose continuar listo el aspecto si el clarito siempre es más bonito a el automático en el que en el que en la noche se cambia pero vamos a dejar la casi no más en este la tenía trabajando así no quiero tener malos recuerdos de antigua computadora y ya está oh 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 acá tenemos nuestro apple tv verdad que en dos meses se acaba nuestra suscripción ya les cuento que cuando compramos el ipad con el que estamos grabando nos regalaron un año de apple tv pero en aquel tiempo o sea hace más o menos diez meses no había mucho por ver ahora ha aumentado las series así que de repente por ahí sí vale la pena vale la pena verlo o considerarlo salvo que quieras tener amazon prime y listo muchachos eso es todo en lo particular a mí me gusta tener esta barrita de acá aquí en la parte lateral izquierda ya y no me gusta tenerlo así esto fijo sino en modo tipo abanico a ver acá hay algo en el basurero mira hay algo en el basurero mi carnet de vacunación como llegó ahí ah porque lo he borrado lo he borrado de mi celular pues mira eso es lo bacán no es lo bacán se conecta ipad se conecta iphone y se conecta computadora y listo amigos míos eso ha sido todo por hoy según lo que pude lo que pude ver y que me permitió tomar la decisión de adquirir este equipo era de que definitivamente necesitaba un equipo que me permita trabajar pues que no sea tan ligero que no sea tan simple sencillo ya comparando con un core i5 puede ver al menos en los foros que he revisado de que el procesador m1 es mucho más fuerte recordemos que es el otro núcleos el procesador ya este no llega a competir con un core i7 pero se acerca mucho se acerca bastante en rendimiento en performance ya que me toca instalar el office para empezar a trabajar de verdad tengo mucho trabajo pendiente me he perdido 5 días gracias a la otra computadora que bueno en realidad como se darán cuenta no es que este mala sino de que este hay que hacerle algo hay que darle su respectiva reparación no se que tendrá que ver el procesador el cooler del empaste hay tantas cosas que podrían ser y miren todavía sigue girando quise anular ese botón y miren no sé cuánto tiempo va durando el video pero sigue sigue girando esta macu pro en realidad me ha durado 10 años muchachos ha sido ha sido muy buena ha sido muy guerrera y yo creo que el problema que tiene ahorita es pasajero es pasajero y este por fin se borró y ves como les decía a mi me gusta tener el botón las opciones de menú aquí al costado pero miren si se dan cuenta yo paso el dedo y no hace ese efecto abanico que en realidad siempre estaba animado no se porque demora demora de repente un minutito pero bueno ahí nos quedamos ahí nos despedimos vamos a ver si logra responder ya mira entre lo que entre lo que ya nos vamos estudiando miren ve o sea como que si quiere y no quiere se dan cuenta no entonces le algo que está haciendo tardía la el tiempo de respuesta y lo mismo si quiero entrar a una carpeta quiero entrar al finder y se demora mucho el tiempo de respuesta eso es básicamente amigos míos bueno a la hora que mandarla a un técnico ahí está ahora sí ahora sí recién ven recién ya aparece todo es un tiempo tardío pero no sé de qué el finder abrió no, no abrió bueno no tiene sentido que ustedes sigan esperando yo tampoco porque ahora tengo un montón de trabajo si bien amigos míos espero que les haya gustado este este video no sé si vaya a hacer un video después de performance seguro que sí me interesa hacer un video utilizando su nueva computadora porque la idea de este de este unboxing era de que todo el video corrido sea hacerlo de frente y de ahí subirlo pero como hemos tenido varios cortes porque olvidé la contraseña porque a alguien que está grabando el video le dolió el brazo este vamos a tener que evitarlo ven ahí abrió ahí están todos mis archivos ahí están toda mi música pero se demora realmente bastante y así definitivamente no no se puede chambear para los que no me conocen para los que no me conocen este no solo tengo trabajo sino que también soy profesor en la universidad y utilizo plataformas como Microsoft Teams utilizo este el Blackboard Ultra entonces si necesito tener esa inmediatez sobre todo al momento de compartir pantalla o cargar archivos en PDF y muchas cosas más si nada amigos ahí los dejo gracias por ver el videito espero no haberme extendido mucho no tengo el tiempo ni control de cuánto tiempo habré hablado pero nada hasta una próxima oportunidad gracias por seguir el blog de Raffo un super abrazo gracias 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 gracias